La novela 1.1 ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, llegues! ¡Gracias! 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 ¡No sé! Sáquenlo del sol porque si en el medio del mundo empieza a flotar Pónganlo a la sombra, ¿no? ¿Por qué? Plotar Pónganlo a la sombra Ok Vamos, vamos Pónganlo a la sombra Pónganlo a la sombra Pónganlo a la sombra Pónganlo a la sombra ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Gracias! Gracias. ¡Sale! 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 ¡Sui, sui! ¡Está por atrás! ¡Sale! ¡Sale! ¡Vamos! ¡Vamos! Como dirigiré todos todos los palestinos, al ser y de forma atractiva. ¡Sale! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡R Sum! ¡Suscríbete! ¡Fuera, entra, entra, entra! ¡Suscríbete! ¡Arriba! Gracias. Gracias. Sí, 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 sí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí, y bueno! ¡Vamos acá! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 ¡Sale, sale, sale! 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 ¡Sale, sale! ¡Sale, sale! ¡Sale, sale! ¡Sale, sale! ¡Por favor! Sí, sí, bien escuchado. Bien, bien, bien. Silencio, por favor. 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 ¡Gracias! 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 ¡Estoy perfecto! ¡Gracias! Buenas tardes. 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 ¡Agua! ¡Mano! ¡Bien! 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 Gracias. 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 ¡Vale! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, shots, shots! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Atrá, Juan! ¡Tú me escucha, Juan! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos!